Tiene ganas de comprar alguna novela larga y pasarse los últimos días de vacaciones echado en la cama junto al ventilador unas cervezas. Así que va directo a la sección de narrativa, pero en lugar de fijarse en novelas recientes o en clásicos que no ha leído, se queda ojeando libros que alguna vez leyó y que lo deslumbraron. Apenas recuerda eso, que a esos libros le gustaron, le fascinaron. Quizás es raro, pero así le pasa con las novelas, con la narrativa en general. Suele recordar frases aisladas o escenas puntuales y sobre todo atmósferas, de manera que si tuviera que hablar de esos libros, sonaría tan tentativo e inseguro como si relatara un sueño. Por lo demás, antes leía rápido, no era su propósito memorizar nada, ni siquiera tomaba notas y tampoco subrayaba. A lo sumo doblaba la esquina de una página para señalar pasajes especialmente relevantes o hermosos, pero tampoco lo hacía todo el tiempo, porque los libros eran para él sagrados, incluso los libros malos eran sagrados. Eso es el inicio de la última parte de Poeta Chileno, la novela 2020 de Alejandro Zambra, a quien recibimos desde México en esta cuestión de gustos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Antonella. Y la respuesta de cómo estás está difícil, ¿no? Sí, sí, quizás partamos de cabeza dando cuenta del momento raro que estamos viviendo. Tú estás en México, que también está teniendo un manejo de la pandemia bastante errático, por decirlo menos, por lo menos de lo que se sabe acá. ¿Cómo estás? O sea, en lo estrictamente personal, sí, bien, tenemos un hijo de dos años y medio y nos turnamos el cuidado de él, lo que resulta muy placentero también, porque cuando estás cuidando a tu hijo está todo en orden de algún modo, ¿no? O sea, quiere que no se caiga, que se divierta. Y te abstrages también de lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que es mucho más difícil estar frente al computador, mirando el mapa como los hueones ahí, viendo cómo de mal vamos. Pero, claro, o sea, bueno, es parecido a lo que sucede en Chile y a la vez muy distinto. Me cuesta mucho aún verlo con ojos mexicanos, ¿no? Porque sigo viviendo todo como si estuviera en Chile, sobre todo después del estallido, ese aspecto de la experiencia es muy dual todo el rato. O sea, pienso, y bueno, también estoy en contacto estrecho con muchos amigos chilenos todo el día, pero tiendo a pensarlo más desde Chile y tratar de entenderlo. Porque la... Bueno, porque esta relación entre estallido y pandemia es muy compleja, ¿no? O sea, es muy difícil de analizar en un sentido y en otro sentido muy fácil, o sea, como la pandemia ejemplifica muchos de los diagnósticos tienen acá su ejemplo, claro, ¿no? De injusticia. Entonces eso es lo primero que aparece, ¿no? Esa ironía amarguísima de estar obligado al encierro cuando lo que había hecho Chile era recuperar la calle, ¿no? Eso me parece muy... Decía complejo, claro, complejo simple, ¿no? O sea, como... Creo que se va a hablar mucho sobre eso porque es como un núcleo de tensiones que va a ser muy difícil resolver, ¿no? O sea... Bueno, México... Sí, perdón. Sí, no, no, pero que te iba a decir que depende quién cuenta el relato. Y ahí me pego el salto inmediatamente a tu literatura pensando que una de las cosas que probablemente llamó la atención muchísimo cuando salió Bonsai y el resto de tus novelas y que es una cosa que a mí me ha parecido muy interesante y que a mí particularmente me ha producido mucha cercanía es escuchar, o leer más bien, esta voz que viene desde un lado en que en general la literatura chilena de los últimos años, de las últimas décadas probablemente tenía un poco escondida. Quizás ahora la nueva generación viene más de clase media, etcétera, pero cuando tú hablas de Maipú es como uno que viene de ahí, también, ¿no? O del colegio emblemático, y uno dice perfectamente, claro, yo entiendo esa historia, pero parte importante de la literatura chilena que se publica por las grandes editoriales viene de la elite. Y un problema que hemos tenido también en la lectura de los hechos desde octubre, desde los medios de comunicación, especialmente desde la televisión, y actualmente desde la lectura de la pandemia tiene que ver con la elite. Con ese otro Chile, que es un Chile que es real, pero en el que habita menos del 5% de la población. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es tu reflexión ahí respecto a las voces que cuentan la realidad? O sea, es una reflexión, de nuevo, muy simple y muy compleja, porque yo viviendo lejos he experimentado por primera vez la dificultad de información. O sea, es muy difícil informarse sobre lo que pasa en Chile por los medios, entre comillas, tradicionales, y se transforma todo en una búsqueda de voces en las que crees, ¿no? Estoy hablando sobre todo de periodismo. Y claro, las redes sociales sirven, pero igual tú ya las elegiste, entonces filtran un poco, más o menos, lo mismo que tú piensas. Y eso es muy peligroso. O sea, como no tener... Y por otra parte, la prensa tradicional es pagada, ¿no? O sea, optaron por los muros de pago y tienes que suscribirte para informarte, y eso es una decisión bien compleja. Por otra parte, están siendo desmantelados, ¿no? O sea, la cantidad de despidos en la tercera, en el Mercurio, es muy impresionante. Entonces, claro, si tú te quedaras con lo que se lee en el diario del domingo, para usar una expresión tradicional, es otro país completamente. Que intenta, como siempre, fue el juego Mercurial, que luego lo hizo la tercera, intenta tener voces disidentes, que son muy valiosas y muy importantes también, pero que ocupan ahí el lugar de... O sea, como la construcción de una pluralidad que no es tal, ¿no? Claro, pero la hegemonía sigue siendo eso, hegemonía. No, o sea, hay columnistas buenos, creo yo, también, pero el diario es realmente lo que sucede en las páginas editoriales, ¿no? O sea... Ahora, uno... Esta teoría que yo planteaba respecto a quienes escriben y quienes logran publicar, también me da la impresión de que tiene mucho que ver con eso y que tampoco siempre fue así. Me quedé pensando mucho en tu último libro, en Poetas Chilenos, haces un recorrido referencial, ¿cierto?, a los poetas chilenos y muchos de ellos venían de otros lados. La gran mayoría. Sí, pero con los novelistas de los últimos 20, 30 años, ¿no es así, po? Es que yo no sé muy bien porque yo, en realidad, mi horizonte de referencia siempre fue la poesía y lo sigue siendo. O sea, por más que yo publique novelas, mis amigos siguen siendo los poetas que eran mis amigos hace 20 años, hace 25 años. Pero yo me preguntaba por qué, por ejemplo, alguien de Maipú o de la Floría quería de pronto ser poeta, ¿no? Y creo que tiene que ver con ese mito que tiene una parte muy caricaturesca y espantosa porque es un mundo muy canónico y muy masculino, por definición. Pero también es un grupo excluyendo a Huidobro, tal vez, ¿no? Que es el único aristócrata, pero también Huidobro se fue contra su clase. Es un mundo de clase media-baja. O sea, Gabriela Mistral, Gabriela Meruda... Y muy descentrada, estoy pensando, mucha ruralidad, mucho campo, mucho norte, de otros lados. O sea, muy descentrada, básicamente. En parte, yo creo que la novela tiene que ver con esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué uno a los 20 años, a los 18 años, pensaba que era verosímil ser poeta? Y ahí hay un mito meritocrático, ¿no? O sea, uno de los pocos que funciona, tal vez el otro es el del futbolista, ¿no? Sí. O sea... Sí, me parece importante volver sobre eso. Tengo muchas preguntas respecto a Poeta Chileno, que es tu novela 2020, la más reciente, que está siendo muy leída. De hecho, cuando publiqué que la estaba leyendo en Instagram, un montón de gente me dijo, también la estoy leyendo y no sé qué, y es como que esperaba con la cierta conversación. Así que volveremos sobre eso. Pero antes, ya es hora de que vayamos con tu primera selección musical, Alejandro. Sí. Me gustaría escuchar Pupila de Águila de Violeta Parra, que es una canción que le gusta mucho a mi hijo, bueno, y a mí también. Perfecto. Ya, pues vamos a escuchar Pupila de Águila, Violeta Parra, estamos con Alejandro Sambra en Cuestión de Gustos. Escuchamos a Violeta Parra, Pupila de Águila en este Cuestión de Gustos que hacemos con Alejandro Sambra que está en México conversando. Estamos sobre su más reciente trabajo Poeta Chileno que además tiene a una maravillosa gata en la portada y una foto de ella en la última parte del libro La bellísima oscuridad. ¿Oscuridad se llama oscuridad? ¿La gata de verdad? Se llamaba. Se llamaba oscuridad. Una belleza, una guapísima. Y, bueno, tú hablabas antes, Alejandro, de que tus referencias todavía siguen siendo los poetas, pero tú partiste escribiendo poesía y de repente te pasaste a la narrativa y por lo menos en términos de publicación no volvimos a leerte poesía. ¿Qué sientes que pasó ahí? Bueno, no he dejado de escribir poesía. O sea, yo creo que en mi paso a la narrativa yo no lo pondría nunca como un salto, ¿no? Porque a veces me lo preguntan en ese sentido. No creo que haya, tampoco creo que sean tan diferentes la poesía o la prosa, ¿no? Pero lo que sí es muy diferente son los mecanismos de distribución, o sea, la visibilidad. Eso sí sería absurdo negarlo. O sea, está mucho más vinculada la novela a la idea de producto, ¿no? Y la poesía se hace generalmente con amigos y todavía en mi generación éramos, bueno, transición también viene en ese sentido, ¿no? O sea, entre lo digital y el papel, ¿no? O sea, para nosotros la idea era hacer una revista fotocopiada y de pronto publicar un libro era juntar plata con los amigos y prevenderlo. publicar, tener ahí el objeto. Así lo hicimos casi todos, ¿no? Y luego, claro, apareció, qué sé yo, Facebook y los blogs primero, ¿no? Como una manera de darse a conocer o de compartir lo que hacían, ¿no? Entonces, ese primer mundo para mí nunca ha dejado de existir y porque escribí novelas yo creo que en el fondo yo tenía un relato adorado, ¿no? Y eso me llevaba a escribir malos poemas, ¿no? O sea, si hubiera escrito buenos poemas seguramente hubiera seguido escribiendo poesía y publicándolas, pero había algo que no, no sé, que yo no lograba verbalizar y claro, también desde chico siempre fui mucho mejor para contar historias que para escribir poemas, ¿no? O sea, pero un querer ser a los 15, a los 16 sí estuvo relacionado con la poesía y no con la prosa, ¿no? Entonces, no sé, no sé muy bien cómo llegué, o sea, sí sé muy bien, pero en el fondo con Bonsai, que es esta novela muy cortita y más corta que una novela corta, era un libro de poesía para mí al principio y lo intenté hacer así y las cosas que me preocupaban yo las estudiaba y las buscaba, pero no salían los poemas que yo esperaba escribir, digamos, o sea, me interesaba mucho el Bonsai porque era un árbol reprimido que tenías que alambrarlo y le sacabas los alambres y te quedaban heridas, entonces yo pensaba que todo eso tenía mucho que ver conmigo y con el plural que tenía que ver con nosotros, con un nosotros, o sea, haber crecido como esos árboles que les ponen un palo de escoba para que vayan derechos, ¿no? Y tenía unas ideas así muy, muy, muy de poeta, ¿no? Así, leía catálogos de Bonsai porque me interesaba mucho cómo ese lenguaje técnico se podía volver poético, pero la cosa es que los poemas no salían, o sea, mis amigos se reían de mí porque yo llevaba varios años con esta idea y lo único que lograba eran unos poemas breves, no muy buenos y no muy, y que no tenían mucho que ver con todo esto, con todo este discurso que yo tenía o que yo estaba formulando y una vez empecé como a resignarme a escribir como la superficie de esa investigación, o sea, a poner la voz, encontré una voz que sobrevolaba todo esto, ¿no? Y ahí empecé a escribir esa novela, ¿no? O sea, y luego, claro, me fui con el vuelito, ¿no? O sea, en la vida privada de los árboles también había un origen muy difuso que era un poema de Andrés Ambanter que es uno de mis mejores amigos, pero en ese tiempo no era mi amigo, cuando leí su libro por primera vez, no sé, el año 99, algo así, aparecía este verso, la vida privada de los árboles, me parecía hermosísimo y de pronto se conectó con una situación concreta que era la idea de un padrastro leyéndole a su hijastra historias sobre lo que pasaba en los parques cuando la gente se iba. Las conversaciones entre los árboles. Claro, y una cosa fue llevando a la otra, en general siempre escribo así todavía, o sea, pero claro, escribo harta poesía y no la han querido publicar porque no la encuentro tan buena, realmente. A mí me llama la atención porque, y este es un prejuicio, porque me reconozco no lectora de poesía por pudor, pero ya superaré eso, pero mi puerta también tiene que ver con que siento que la poesía es un ejercicio tan expuesto, tan en carne viva, pero hay literatura que también hace eso, pues a mí me pasó eso leyéndote y yo le comentaba a Alejandro que yo leí Bonsai hace seis años y que ahora para esta conversación me leí todas las otras novelas y como tus personajes la mayoría del tiempo están hablando en primera persona y uno tiene la impresión de que tienen muchísimo de ti, es como si uno finalmente se acercara al autor y que como de alguna manera conocía, además, si uno las lee consecutivamente, ordenadamente, la vida privada de los árboles y documentos y formas de volver a casa y poeta chileno, uno inmediatamente se arma y entre medio facsímil uno inmediatamente se arma un recorrido y ¿sabes qué me pareció que es muy interesante también? Uno puede observar si uno pensara que este hombre es el mismo hombre en distintas situaciones en distintos momentos uno también puede ver cómo este hombre madura y cosas que en Bonsai era súper, súper importante después ya no lo son tantos y hay otros problemas que aparecen que adquieren muchísima más relevancia como la paternidad por ejemplo. Sí, igual yo las primeras novelas son en tercera persona esta novela también pero Formas de Volver a Casa que es la primera novela y la primera vez que yo escribí en primera persona a mí me apareció en primera persona justo por ese vínculo con la poesía, después se habló un poco de autoficción puros conceptos que yo entiendo y me interesan en alguna medida me interesan los conceptos siempre que no bloqueen la conversación es una posibilidad que si partes del concepto está bien pero si al final es el concepto yo creo que eso hace muy mal en general la enseñanza de la literatura cuando un poco con la lógica PSU o sea lees el poema y solo estás buscando figuras literarias creo que ese es un error muy brutal o sea no importa nada saber que es una metonimia pero se enseña la literatura de manera tal que parece que un poema es algo donde tienes que buscar metonimia eso me parece bueno me preguntaste otra cosa pero no ni siquiera ni siquiera es una pregunta como que planteé una propuesta de lectura básicamente no yo tengo la sensación de que es que lo que pasa es que no hay nadie que encuentre mis libros más distintos entre sí que yo mira porque porque si se parecen se parece la necesidad la necesidad de escribirlo o sea no 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 se parecen o sea por una parte esta idea de que uno escribe siempre el mismo libro me parece hermosa pero uno cambia todo el tiempo exactamente pero uno no siempre es uno en todas las circunstancias y eso exactamente es lo que me pasó y luego la pregunta que bueno es como un presupuesto casi del psicoanálisis o sea no podrías contar la misma historia de la misma manera dos días seguidos o sea el relato cambia y y el énfasis cambia y de pronto creo que también la idea de de pudor o sea como creo que cuando el otro día pensaba esto casi como hace 20 años la palabra pudor me parecía hermosa y ya no y y por otra parte hemos visto en los últimos 10 15 años como la idea de pudor ha cambiado ¿no? o sea en 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 no estoy en contra del pudor pero en en principio no sé yo pensaba en la alusión en los 90 estaba muy de moda la alusión como en en muchos textos lo he visto ¿no? como que alguien alude a algo y no lo nombra y y esa alusión parecía eh incluso rebeldosa ¿no? o sea como decir bueno esas personas que a veces eh piensan que hay que eh leer solo poesía norteamericana ¿no? entonces el que decía eso estaba hablando de alguien muy concreto y era un amigo de él un enemigo de él y eso parecía una forma de la rebeldía ¿no? como hacer ese tipo de alusiones y en realidad era la censura hablando a través de nosotros o sea era como no a través de decir claro no a través de decir mira este estoy en contra de lo que tú dices como entonces como esa cultura creo que ha tenido consecuencias en cada uno de nosotros eh como 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 vamos procesando esa 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 circulación en el mundo porque en el fondo escribir es algo muy muy privado siempre ¿no? o sea de pronto uno uno toma la decisión de eh hacerlo público pero sí muy apuesto siempre claro antes de ir a lo siguiente te propongo que vayamos al siguiente tema ¿qué vamos a escuchar ahora? una canción de Peggy Lee que se llama Is That All There Is perfecto estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alejandro Sambra hacemos Cuestión de Gustos con Alejandro Sambra desde México hablando de la escritura hablando de su más reciente novela poeta chileno pero también del recorrido ¿no? y y te propongo otra propuesta lectura porque a eso me dedico propone cosas y es que desde bonsai hasta hasta poeta chileno la literatura y el amor por los libros siempre aparece como un lugar de rescate como un puente o sea esos personajes de bonsai que necesitaban calentarse literariamente o calentarse literalmente ¿no? para poder para poder estar juntos hasta no sé Vicente a quien amo con locura el el adolescente o niño primero protagonista y luego adolescente de de poeta chileno que me parece así una belleza ese personaje que descubre la poesía como un un lugar de rescate casi en algún momento ¿no? lo mismo para Gonzalo para el personaje adulto pero si uno va revisando uno va revisando es como que hay esa relación con los libros como como aire como cuando las palabras te quedan cortas buscas palabras ajenas qué sé yo o quizás estoy proyectando lo que a mí me pasa ¿no? no estoy súper de acuerdo con lo que tú dices o sea en el fondo la gente que se volvió lectora no necesariamente escritora sino lectora creo que en 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 todo ello hay un vínculo muy emocional así directamente o sea volviendo quizá lo que rondábamos hace un rato sobre sobre clases sociales ¿no? o sea es una cuestión que tiene que ver con la vida no con no con el deseo de de adquirir conocimiento siquiera o sea no con el prestigio de lo literario o sea creo que en mi generación hay mucha hay mucha gente lectores y escritores que que crecieron en casa sin libros y que se acercaron a la literatura por desviación diría yo o sea de pronto encontraste en un libro una cierta rareza y y y esa rareza se comunicaba con tu propia rareza ¿no? o sea identificación en un sentido estricto pero a través de las palabras o sea sobre todo con la poesía en el fondo a mi me interesaban sobre todo esas páginas de la novela en que en que se narra como como Vicente se se interesa por la poesía que es un interés relacionado con 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 libros que encuentra y que en un comienzo no le interesan y que luego si le interesa de pronto leer un poema de Gonzalo Millán y y de que Millán habla de una arveja solitaria en el refri ¿no? y le encanta que que sea posible escribir sobre una arveja solitaria en el refri porque porque él ha visto eso ¿no? porque si se fija en esas cosas entonces se pone todo un trabajo hay gente que se dedica a coleccionar esas imágenes tan raras de las que no puedes hablar con nadie y a partir de eso empieza a entender o a sentir digo yo como la eficacia de la poesía que que se atreva a hablar de cosas de las que parece imposible hablar no necesariamente cosas oficialmente complejas sino a veces secretamente complejas entonces por ahí va mi mi vínculo también sí pero estoy pensando en el vínculo me acordaba de una escena que hay creo que en Formas de Volver a Casa cuando el hijo va después de muchos años a la casa de sus padres y ve que la mamá está leyendo a Carla Weffernbein que amamos a Carla Weffernbein estuvo en este programa cariño para ella y toda la buena onda pero el hijo le pregunta pero cómo te identificas con una historia de gente que no tiene nada que ver contigo y la mamá le dice bueno pero es que a mí me pasa lo mismo que le pasa a los protagonistas y ahí hay un doble salto porque es como si yo de hecho hicimos ese programa y yo lo pasé bien leyendo a la Carla y ella me cae fantástico pero claro yo te leo a ti y es my pool y yo descubro esas calles es como que yo vivía en esa casa y por lo tanto mi relación con esa con esa propuesta literaria es muchísimo más cercana y me parece tremendamente refrescante y yo pensaba ¿por qué Alejandro Sambra ha leído tan bien y también afuera? y ha recibido premios internacionales y eres leído en toda Hispanoamérica y es como probablemente tiene que ver con la particularidad también ¿no? con esa particularidad universal de la experiencia que es yo conozco esa casa y al mismo tiempo si no la conocieras sé perfectamente cómo es esa casa bueno es una pregunta bueno no es una pregunta decías tú pero ese episodio de forma de volver a casa a mí me interesa porque puede que sea la mamá la que tiene la razón o él digamos o sea a mí me interesa en esa novela todas las oposiciones que tiene el narrador que de pronto no de pronto se disimulan en general en la literatura se disimulan esas 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 tensiones ¿no? pero pero a mí me interesaba ponerlas de manifiesto o sea no solo con con la mamá sino con con los otros personajes femeninos ¿no? que que están discutiendo el derecho que tiene este narrador a contar lo que lo que él quiere contar entonces creo que la literatura es justo el lugar donde caben esas discusiones y y y y la el brillo de de dos opiniones contrapuestas no se anula mutuamente o sea en el caso de perdón de esa escena claro yo pensaba cómo esa cercanía puede puede incluso molestar ¿no? o sea puede ser algo que te gusta de un autor o algo que te disguste porque si tú lees la novela que escribió una una mujer de tu edad que 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 vive en el departamento al lado y que trabaja muy cerca de tu trabajo o sea alguien que que podría escribir que escribió una novela que tú podrías escribir de pronto justo ese motivo para odiarla o sea es muy interesante eso porque no sé yo conozco mucha gente en Chile y en México que solo lee literaturas extranjeras porque la nacional los pone en otro en otro plano ¿no? de 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 representación o sea no sé pues a lo mejor si tú lees esa novela de tu vecina y ella dice que el edificio que está en la esquina es azul y en realidad es rojo o sea bueno ¿cómo es posible que diga eso? y te indigna pero si lees a un escritor japonés de pronto por supuesto no te das cuenta de algo así y te parece irrelevante entonces es muy interesante eso no hay una conclusión por supuesto pero a mí me pasa también que bueno cuando hacía crítica literaria que fue hace muchísimos años me hacía esa pregunta como si leía distinto un libro nacional que uno no nacional y la respuesta sí o sea evidentemente lee distinto también por cuestiones que no tienen que ver con la representación literaria por cuestiones así incluso medio absurdas como que el autor está vivo y habla mi idioma y participa de ciertos espacios en los que tú participas o no a mí me gusta mucho esa discusión no tan en abstracto pero a propósito de los libros en concreto muy interesante como uno mismo está lleno de prejuicios y o sea digo es interesante encontrarlo quizás lo que a mí me pasa Alejandro y probablemente por eso fue mi entusiasmo cuando y de eso también que entrevisté a la Paula Molina hace algunos meses atrás y ella tiene un libro que se llama Ciudad Satélite y claro por ahí yo entré a ese mundo y fue como yo vivía en la Villa Los Héroes o sea es como que está muy vivo perfectamente entonces creo que lo que yo celebro es la aparición de esos otros lugares del habla sí yo también o sea es como que está todo bien con Carla Weffman Fein y con Fuguetti con Simonetti está todo bien pero me hacían falta estos otros lugares del habla que pudieran dialogar con esos y conmigo pienso yo yo lo sentía como Fuguetti eso porque en el fondo cuando Fuguetti apareció como fenómeno yo era joven o sea no sé tenía 20 años entonces te preguntaban si te gustaba y yo había leído algo pero básicamente lo que no me gustaba era la presunción de que ese era mi mundo o sea me molestaba mucho me costaba leer porque en el fondo no tenía la disposición de entender tampoco a la clase social de la que él hablaba o sea también hay algo de eso que me importa lo que le pasa a Matías Vicuña no me importa nada pero claro yo me ponía en un lugar similar y entonces decía bueno no existe una literatura sobre sobre espacios en los que yo sí me siento identificado pero sí existía porque en realidad la poesía era eso sí la poesía pero de nuevo sí pero en la narrativa chilena también o sea leíamos a Manuel Rojas por ejemplo Manuel Rojas pero algo nos pasó o sea digo porque algo pasó y vos oh sí hola nos pasó 1973 ¿no? que hubo como un arrase de las voces que no venían de la elite para publicar porque estoy segura que hay producción pero que llegue efectivamente a las grandes editoriales como está empezando a suceder ahora y eso nos parece y la hay y la hay o sea si uno revisa la hay pero lo que pasa es que claro también eran mayoría exiliados también ¿no? o sea pero si uno se vinculaba con la narrativa chilena yo en realidad no es que la anduviera buscando o sea yo leía poesía y leía toda la poesía que pasara por mis manos y me interesaba lo que estaba escribiendo mi compañero de banco tanto como me interesaba Elliot pero con narrativa era más a la segura o sea leía solo clásicos y en general bueno a los 20 años también tienes toda la literatura por leer bueno a los 44 también pero en el fondo no tenía como una no me dio una librería a ver que se había publicado o sea en el fondo no era pero claro si me vinculaba con Manuel Rojas o con José Santos González Vera había algo en el verosímil social que que funcionaba además que eran lecturas escolares ¿no? o sea como que la mayoría de muchísima gente yo conozco que el primer cuento con el que se emocionaron fue el vaso de leche de Manuel Rojas o sea como en el colegio leyéndolo en el colegio que es la prueba mayor o sea lo que te dan a leer en el colegio básicamente tienes que odiarlo y sin embargo te gusta ¿no? también un cuentito menos conocido de él que se llama Un espíritu inquieto a mí me volvió loco cuando lo leí muy chico bueno vamos a volver sobre qué es lo que nos entusiasma y nos inspira estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alejandro Sambra y ahora escuchamos ahora una canción de The Kings que me gusta que se llama Driving perfecto seguimos en Cuestión de Gustos estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alejandro Sambra ustedes se perdieron toda nuestra conversación contingente de la pausa mientras ustedes escuchaban a The Kings pero todavía nos queda una última parte y yo quiero referirme a Poeta Chileno que es tu más reciente libro porque a una que no lee tanta poesía es entrar a un mundo súper interesante en donde los personajes tienen al mismo tiempo mucha conciencia de las sombras las precariedades y las torpezas de ese mundo pero hay un nivel de cariño con ese mundo que es tremendo y hay una parte en donde conversan dos personajes femeninos sobre este mundo y ninguna de las dos es poetas y están ahí como invitadas a una fiesta donde los poetas se pelean se curan se abrazan y una le dice a otra algo así como porque no estoy leyendo leyendo la cita pero como por último el mundo de los poetas es más dramático pero más real es más honesto y es menos malo o sea en el fondo mal intencionado claro no o sea en el fondo reproduce la sociedad pero de otra forma porque yo sí creo que es un mundo mucho más proclive a la mezcla ¿no? donde funcionan mitos que 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 de pronto son 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 demasiado o sea funciona el mito del talento por ejemplo que es muy discutible pero pero sí funciona o sea sí funciona la idea de que de que alguien X de cualquier lugar puede llegar a ser un poeta reconocido claro lo que no significa que que para esa persona sea fácil conseguir lo que quiera conseguir pero en el fondo desordena la sociedad creo yo en alguna medida ¿no? o sea funciona en torno a cuestiones simbólicas ¿no? no en torno al dinero y y nada pues nadie se hace rico publicando poesía no no y y y y claro de pronto la poesía tiene muy mala prensa ¿no? porque tenemos esta tradición muy arraigada no no es reciente de de registrar las peleas de los poetas ¿no? o sea Huidobro Neruga y de Roca hicieron de eso una tradición y y la prensa les daba página y página incluso no sé piensa tú que uno de los bestsellers a comienzos de la transición era era este libro de Farid Serán sobre la guerrilla literaria o sea existía un interés por por estos personajes aparentemente locos que se decían cosas atroces los unos a los otros pero ese no es el mundo real o sea es parte por supuesto es parte de ese mundo pero tiene unas bases muy solidarias o sea solidarias y transversales un poco más transversales menos discriminadoras en el fondo pero hay un esfuerzo pero hay un esfuerzo por último o por lo menos en tu libro aparece ese esfuerzo consciente de querer que aparezcan otras voces o sea como que está instalada la idea de esta de esta poesía chilena masculina fuerte cierto muy masculinidad tóxica y que hoy día está buscando abrirse a voces de la diversidad a las mujeres a las voces mapuches también o de los pueblos originarios hace rato o sea hace rato que es así o sea creo yo al menos en mi recuerdo eso no no se traduce inmediatamente en la realidad pero no es que no es que haya voluntad de incluir sino que esas otras voces existen porque la poesía es una forma de expresión muy importante entonces no es que de pronto digan porque la poesía es papel y lápiz o sea es lo más es lo más inmediato y trabaja con las palabras que es material más maleable entonces la poesía indígena la poesía en todo en todo en todo el territorio nacional existe o sea no es que no exista no es que haya que buscarla existe naturalmente porque porque defiende como visiones porque defiende territorio y y creo que hay muchos críticos que 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 hace décadas empezaron a remover el canon lo que pasa es que una tradición de la pelea un club de la pelea entonces lo que tiene más publicidad en general tiene que ver con esas peleas o sea yo pienso hoy día por ejemplo en cuarentena en la tercera han entrevistado poetas pero la tercera no tiene una sección de crítica ya de libros y mucho menos reseña en libros de poetas pero un poeta hablando parece ser alguien verosímil como entrevistado quizá porque en Chile aunque la gente no lea mucha poesía existe la idea de que el poeta hace algo delioso en alguno de tus personajes dice que lo único que Chile ha ganado mundial dos veces es en el mundial de poesía y no sé si eso es cierto porque parece que tenemos muy buenos veleristas puede ser pero si es cierto que hay como una conciencia de que Chile país de poetas y eso pero a mí lo que me pareció fascinante sin conocer ese mundo es entrar a ese mundo por los ojos de una extranjera en este caso ¿cierto? en el personaje de tu libro que es una gringa que se pilla muy tropezadamente llegando a Santiago y teniendo que escribir este reportaje como para darle algún sentido a su viaje y a su descorazonamiento y se encuentra con este personaje que yo ya les dije que me encantaba que es Vicente que es adolescente pero me encantaba ya de niño Vicente es una belleza y quizás quisiera ir cerrando con esa idea cuando hablaba yo antes de que uno podía seguir toda tu producción en narrativa como este personaje masculino al que le van pasando cosas y que va pensando y que va reflexionando probablemente claro la vida privada de los árboles y poeta chileno tienen en común esta relación con la paternidad desde ser el padrastro pero que es muy real en términos de cariño y de cuidado y que es exactamente ese ruido de no ser el padre y por lo tanto cuáles son los derechos y las distancias y esas cosas que aparecen ahí pero que levanta un cariño que es tan profundo y es tan lindo lo que pasa entre estos varones especialmente hacia el final del libro que no les estoy contando al final bueno yo creo que el gran tema de todos estos años o bueno uno de los grandes temas es la legitimidad y a mí me me importaba en formas de volver a casa y en la vida privada de los árboles pero creo que es más incluso relevante en esta novela porque el padrastro no elige serlo o sea un padrastro sería muy raro que alguien dijera quiero ser padrastro entonces buscar a alguien que ya tuviera un hijo en general lo que sucede es que te enamoras de alguien que ya tiene un hijo y empiezas a cumplir quizás incluso sin conversarlo una función o sea empiezas a a estar ahí a quedarte se va quedando el padrastro es la madrastra se queda a dormir de pronto hay un vínculo que está relacionado con el juego y un vínculo definitivo como son los vínculos con los niños nadie se relaciona con un niño para abandonarlo o pensando que va a abandonarlo o sea es mucho más duradero en teoría por eso probablemente es tan conmovedor porque en algún momento la pareja desaparece pero el vínculo entre ellos se mantiene claro se mantiene y también está en riesgo o sea esa fragilidad me interesaba mucho porque claro el padrastro en algún momento se tiene que enfrentar con la palabra padrastro y mucha gente evita la palabra o inventa una palabra lo que me parece genial o sea pero en realidad que este personaje sea poeta para mí tiene mucho que ver con la padrastría o sea el poeta toma decisiones sobre las palabras trata de inventar otras o de prestigiarlas o de rehabitarlas y en la lengua española y en muchas otras lenguas es una palabra muy peyorativa o sea es un vínculo de hecho una de las definiciones de padrastro en la Real Academia Española es mal padre directamente o sea un padre verdadero pero malo y acá entre Gonzalo y Vicente hay un vínculo que se da naturalmente o sea él empieza a ella la mamá de Vicente empieza a estudiar él empieza a pasar mucho más tiempo con el niño se lleva bien con el niño pero tampoco es tan fácil porque no es fácil ser padre y ahí se va él encontrando con la evidencia de que es un padre o sea de que funcionalmente es un padre o sea hace todo lo que haría un padre además el niño tiene un padre que es un imbécil él es un padrastro León es el padrastro León no sé no sirve pero también están esas otras figuras masculinas me interesa a mí como que están esos desplazamientos que no son tan brutales de uno a otro porque claro sería difícil que Gonzalo se convirtiera en un león o en un chucheta en su abuelo pero ¿sabes qué me pasó también con eso Alejandro? que de hecho lo conversaba en el almuerzo del domingo tengo la suerte de tener familia acá en la cuarentena y yo les decía que toda esa escena del abuelo de Gonzalo del protagonista del libro donde es el clásico padre hacedor de guachos que va que que está una semana con una mujer y le hace un hijo después se desaparece después aparece tres años después y va y tiene como 19 hijos que de hecho no se sabe cuántos tiene entre 20 y 30 entre 20 y 30 bueno y la cosa es que van 19 a las fiestas una cosa así pero pero no yo pensaba esa imagen cuestionar esa imagen porque a Gonzalo le da mucha rabia a su abuelo antes estaba normalizada y me pareció súper refrescante que sea desde una masculinidad que se cuestione esta otra masculinidad que ha sido tan tradicional en la historia sobre la definición de la masculina actual recae eso no hay que ir muy lejos ni en el tiempo ni en el espacio o sea como son los abuelos de la generación de mis abuelos o sea digo el tiempo por supuesto existe en eso todavía pero la generación en que estaba completamente normalizado era la de mis abuelos mi abuelo materno de hecho era exactamente como ese chucheta o sea tenía entre 20 y 30 hijos todo el mundo como que le perdonaba hablaban mal de él pero pero ni tanto en el fondo existía claro un mundo que propiciaba su existencia pero también había una mirada muy inocente respecto de lo que eso significaba estaba hablando del embarazador compulsivo el abandonador de hogar y el que en general bueno creaba hogares y los abandonaba o sea como y luego digo 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 que están esas figuras es muy difícil la reflexión entre hombres porque no hay un equivalente tan claro de la sororidad porque en el fondo como no estuvimos nunca obligados a pensar a pensarnos como género a pensar en la masculinidad no hay no existen esas piedras de comunicación en abstracto entre hombres por supuesto las hay y uno las va construyendo pero también fracasan esos vínculos o sea cuando tienes conversaciones muy íntimas con otros hombres también es probable que te rechacen no hay un entrenamiento y tampoco hay una valoración de eso no no hay o sea si no se te para vas y hablas con una amiga o sea en el fondo no no por eso es difícil la honestidad entre hombres es difícil diría yo además porque los lanzan a competir ser hombre es ser el alfa está la competencia quien la tiene más grande sin duda o sea eso persiste y resulta también muy interesante me parece muy interesante discutirlo al día de hoy digamos porque hay como una sensación de parálisis muy rara de que no se puede hablar de estas cosas y y es muy nociva o sea más allá de quién tiene derecho a hablar o sea yo entiendo esa discusión me parece en realidad la única discusión que no entiendo es la que de antemano se renuncia a la que se renuncia o sea como que ya no se puede hablar creo que sí hace mal no hablar o sea no hablar provoca cáncer ¿no? y provoca temor claro y provoca temor entonces sí y claro también nos cuesta porque no sé si yo pienso yo así como sujeto a quien odio sí sí odio gente ¿no? o sea dos o tres personas digamos y son hombres o sea como es difícil el o sea como hombre ¿cómo te relacionas con el hecho de que la abrumadora cantidad de los pedófilos y de los violadores de los violentos sean hombres ¿cómo te relacionas tú con eso? o sea es muy es muy importante esa pregunta digamos más allá de de la respuesta inmediata casi demagógica o sea porque por supuesto todos diríamos más o menos lo mismo y no estaríamos mintiendo ¿no? pero es difícil internalizar esas preguntas pero yo creo que que una de las cosas que nos ha faltado ahí para poder hacer tener ese diálogo internalizar esas preguntas es tener otros modelos de hombre también en la ficción y por eso probablemente yo celebro tanto a Gonzalo y a Vicente en Poetas Chilenos porque me parece que hay una ternura ahí y hay una conciencia de su fragilidad y una disposición de exponerse al otro que es rara de leer y que creo que resulta súper refrescante y que nos hace bien así que gracias Alejandro Sambra por esos personajes y sobre todo por esta conversación ha sido un tremendo placer conversar contigo lo mismo digo bueno y que que todo salga bien si es que si es que quien sabe que signifique eso ¿no? pero esperamos volver a encontrarnos lo haremos muchas gracias por esta cuestión de gustos que estén muy bien